Estamos con el licenciado Franco Paluchini, quien es CEO y Presidente de Mapal. Franco, muy buenas tardes. Hola Esteban, muchas gracias por la invitación, a vos del equipo, un placer estar acá para charlar un rato. A vos, gracias por venir. Sabemos que tu agenda, apretadísima, full. Como estado agitado esta semana. Franco, háganos por favor una breve reseña de la historia de Mapal desde sus inicios. Bueno, te voy a contar un poquito. A veces me ha tocado charlar un poco de este tema y es muy lindo que se recuerden los medios. Este año casualmente se cumple un año de la partida del fundador, de mi abuelo, Julio César. Así que bueno, él fue quien empezó la compañía, inicialmente en distintos rumbos, por ahí un poco más de obras civiles, movimiento de suelo, trabajó en varias provincias, en Mendoza, en la zona de Malargo, en Maralles. Y después de a poco fue incorporándose la segunda generación de papá y mis tíos y se fueron ampliando los focos, los rubros de trabajo. Hoy tenemos en la empresa ya la tercera generación incorporada. Estoy yo como presidente y como CEO y también está mi prima Carla, que se ha incorporado el año pasado a la compañía. Así que muy contento de esta continuidad, ¿no? Que es casi 60 años de empresa. Y la verdad que contento también porque hemos podido ser protagonistas y desarrollarnos como empresa. Y tenemos un montón de gente que hace mucho que trabaja con nosotros y desarrollarnos en muchas áreas. Nosotros prácticamente trabajamos en todas las áreas que involucran a la obra pública. Hemos realizado muchas obras muy importantes en la provincia, fuera de la provincia también. Y bueno, hay una impronta en lo que ha sido minería, en la minería de estos últimos 20 años. Y con mucho protagonismo en esta minería de la actualidad de exploración, como participantes activos, con trabajo. Y también en estas mesas que hablábamos un poquito antes de llegar de protagonistas en el sentido de las personas y las empresas que nos interesa realmente que se desarrolle el sector, ¿no? De manera genuina. Franco, desde el punto de vista empresarial, ¿cuál es su mirada de la situación económica del país? Mirá, creo que el sinceramiento que dijeron que iba a ocurrir ha ocurrido con una profundidad bastante fuerte. Por ahí lo que dijeron que iba a suceder y no lo creíamos que iba a ser así, sucedió. Vamos al caso de la obra pública, ¿no? El presidente dijo, esto se frena y se frenó. Se frenó prácticamente a cero. Vengo de Buenos Aires, hay una preocupación muy importante en el sector, en todas las empresas del país. Creo que, a ver, en cierta forma no me animo a decirte, está bien, está mal las cosas. Creo que son momentos en los cuales hay que pararse a ver de qué forma se venían haciendo las cuestiones y de qué oportunidades van a haber hacia adelante o cómo se rediagrama el sector. Creo que lo importante, más allá de que el Estado atienda los sectores correspondientes, los sectores más necesarios en todos los estratos sociales y en los rubros, es muy importante decodificar cómo es esta nueva forma de hacer las cosas puntualmente en la obra pública. Bueno, hay mucho interés en ver y en pensar de qué forma se puede articular de manera pública o privada algunas obras. Ya la realidad es que las curvas de las obras como venían no están sucediendo y no van a suceder. Por suerte, creo que el gobierno de San Juan ha sido bastante atinado en tener un plan de reactivación de la obra, en las medidas que se pueden y de finalización de las obras. Pero bueno, sí vemos que el circuito hacia adelante no va a ser con la inercia que traía antes y estamos pensando en conjunto de qué forma se va a volver a construir. Si miramos la obra pública, digamos en todo su contexto, a lo ancho y a lo largo de la Argentina y lo comparamos con San Juan, ¿se puede decir que San Juan va a un paso adelantado en la reactivación de la obra pública? Sí, yo creo que sí. San Juan no solamente va a un paso adelantado, ha sido un gobierno donde desde las distintas cámaras o desde el sector ha sido un gobierno permeable en las propuestas a mejorar ciertas cuestiones. Creo que se ha trabajado en conjunto y generar herramientas que permitan activar en cierta forma lo que se puede con los presupuestos existentes y que las empresas tengan una continuidad. Aunque sea arrancar de a poco, pero lo que siempre hemos tratado de pedir las empresas de solicitar es lo que se arranca hay que hacerlo de una manera que no se corte, porque cuando se corta es muy difícil arrancar para todos. Son trabajadores que tienen que despedir, empresas que se quedan sin certificar, obras que se quedan desoladas. Es complicado, creo que es mucho más importante ir avanzando de a poco y seguro que ir con todo y con imprevistos, con contingencias fuertes. Este gobierno nacional hay dos temas que marcó en agenda, que fue atraer grandes inversiones y también fue la reforma laboral. En este sentido, ¿cuál es su opinión con respecto al RIGI y la reforma laboral? El RIGI es una parte de todo, creo que en cierta forma era lo que había que hacer para estar equiparados a países que ofrecen ciertas condiciones para que se movilice la economía con empresas de fuera. Es una parte del marco, creo que lo que se planteó y terminó saliendo era correcto. Hay muchas cosas internamente que trabajar y sobre todo como sociedad en las cuales, bueno, dadas estas nuevas condiciones de juego y todos esperamos que se reactiven de a poco las cosas, ver cómo se van configurando de nuevo el sector de la minería, de la agricultura, de la exportación, del mismo turismo, de otros metales, del petróleo. O sea, acá es una dinámica, creo que estamos con un desafío grande como sociedad, como país. El RIGI es una parte... Esto plantea también un cambio cultural, ¿no? Porque como que tenemos poca costumbre en esto, por lo menos las nuevas generaciones. Tenemos, ¿sabes qué? Nos hemos acostumbrado a que la inestabilidad está bien. Nos hemos acostumbrado a que lo sube y baja es la normalidad. Y yo creo que de una vez por todas nos merecemos todos, ¿no? Las generaciones que ya están en retirada, las generaciones que les quedan un poco en la última nata, las generaciones que estamos empezando, los que vienen detrás, creo que nos merecemos mejores condiciones hacia adelante, vivir un poco más tranquilos. Entonces, por ahí, vos ves que sigos importantes de compañías de afuera, están formados por argentinos, bueno, es por esta volatilidad, pero bueno, ¿a qué costo, no? Mental, de salud, te lleva a vivir permanentemente en esta volatilidad. Entonces, yo creo, confío y la esperanza de mucha gente que de una vez por todas nos embarquemos en un camino un poco sin tanto oleaje, ¿no? Ok. ¿Qué expectativas tiene con respecto a la industria minera en San Juan? Mira, vengo siguiendo hace mucho tiempo el sector. He tenido la posibilidad y tengo la posibilidad de trabajar con varias compañías, pero sobre todo de formar parte de las empresas que realmente, y como ciudadano, realmente nos preocupa y nos interesa que se desarrolle. Creo que la expectativa está latente hace décadas, lamentablemente, y gracias a Dios hemos tenido desarrollos de proyectos importantes en San Juan, pero no todas las que esperamos o las que son potenciales. Creo que estamos en un momento muy importante, si bien estamos en condiciones, digamos, a nivel país, que todavía no se termina de estabilizar todo, ¿no? En un stand-by, en una recesión importante, creo que sí hay muchas cosas que se han esclarecido, además del RIGI, ¿no? Y estamos en un momento bisagra en el cual yo creo y confío y sé que se van a dar un montón de cosas buenas y de arranque de proyectos en nuestra ciudad. La verdad, en nuestra provincia, ¿no? Creo que no mucha gente toma la magnitud a la cual nos enfrentamos. Se abran todos, conocen los nombres de los proyectos, los miles de millones y cosas. Creo que ya la gente se ha perdido tantos números. Creo que en cuanto arranque el primero van a empezar a ver realmente de qué estamos hablando, pero le digo a la sociedad, a lo que nos enfrentamos a nivel potencial minero, algo económico en la provincia, creo que no mucha gente tiene noción a lo que significa. ¿A lo que se viene? Sí, sí, sí. Son muchos años de desarrollo. A ver, sin ir más lejos, ya los proyectos de por sí individualmente tardan entre dos, cuatro años en construirse, algunos 20, 30 años de explotación. Cuando se arman estos distritos, como los que se han armado ahora, ¿no? Del distrito Vicuña, que se está hablando mucho con la fusión del UNDIN con BHP, eso es la sinergia que va a provocar a nivel económico. Estás hablando de irte quizás a ocho años de construcción y a 70 años de explotación, cuando individualmente cada uno era mucho menor. Entonces, nada, estamos hablando de un cambio de realidad que no hemos vivido, creo que, con anterioridad o con ningún aspecto. En las últimas 48 horas están llegando, porque la verdad que están llegando noticias positivas y muy buenas desde Londres, por esta gira que tiene el gobernador Marcelo Riego junto a sus ministros. En este sentido, ¿usted cree que este tipo de actividad y esta política de Estado que está tomando el gobierno provincial es positiva? Mirá, yo creo que es muy positiva. Creo que el gobierno, más allá que es reciente su asunción, este cambio que ha habido, creo que en materia minera, lo digo yo con mi visión personal, lo he escuchado de otras empresas, lo he escuchado de las mismas compañías mineras y de los mismos funcionarios con los que tenemos relación. Creo que el protagonismo que ha tomado con la minería es muy importante. Es muy importante. Esto no es solo ir a las ferias, que han tenido mucha participación, realmente ha habido mucha actividad a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel mundial y han tenido participación realmente. sino que, bueno, se está trabajando internamente para que esto se haga realidad. Como te digo, el RIGI era una parte de este contorno, hay muchísimo trabajo para hacer acá dentro de las provincias, las compañías están actualizando declaraciones de impacto ambiental, están trabajando algunos proyectos siguiendo en exploración, otros acelerando la factibilidad económica. Yo veo que están calentando motores en serio. Va a tardar, ¿no? Hay que manejar las expectativas como sociedad. Ahora, creo que vienen cosas muy buenas, pero lleva un tiempo. Estamos hablando de megaproyectos, de inversiones que nunca hemos escuchado por ahí en el sistema tradicional económico nuestro de la provincia. Entonces, bueno, hay que ir preparándose. Hay que usar este tiempo para prepararse, para adquirir conocimiento, para acercarse a las compañías, para que nos cuenten sus planes y manejar las expectativas, porque siguen siendo meses duros y esto no arranca un día para el otro. Así que creo que es bueno saber a qué nos enfrentamos, pero usar el tiempo este de preparación. Con el desembarco de BHP a la provincia para la explotación de los proyectos de cobre, que ya son de público conocimiento, hay un rumor de que también llegarán empresas prestadoras de servicios mineros desde el vecino país de Chile. En este sentido, las empresas locales, ¿están en condiciones de competir de igual a igual, Franco? Mira, es un tema, la verdad que se viene charlando mucho, lo veo en los medios, estoy, digamos, no solamente informado por los medios, yo pertenezco a distintos grupos, desde las comunidades, desde la provincia, a nivel nacional, y son temas que creo que, no sé si están manejando bien, porque se ha generado una polémica, ¿no?, entre, prácticamente he llegado a ver hasta una rivalidad, ¿no?, contra lo local, contra lo de afuera, contra lo de los otros países. Creo que no terminamos de entender el foco de las cosas. Hay que dejar de hablar de acá internamente en proteccionismo, en blindaje. Acá vamos a tener que trabajar todos juntos en las cuestiones. Hay muchas empresas en San Juan que están preparadas para trabajar en un montón de trabajos que va a ofrecer la minería. Hay otros trabajos que se van a necesitar, que vengan empresas especializadas, incluso fuera de San Juan, del país. Hay otros trabajos que seguramente van a requerir empresas del exterior. Esto aplicado a la mano de obra también. Estamos hablando frente de proyectos y necesidades monstruosas que tienen que cumplir con un determinado tiempo en la ejecución de los trabajos. Entonces, los proyectos deben realizarse con mucha responsabilidad en el sentido en que están explotando los recursos de las provincias, ¿no?, de nuestra provincia. Entonces, hay que tener responsabilidad y un compromiso que está establecido en la Declaración del Pacto Ambiental, en Compre Local y todas las cuestiones de marco. Pero los proyectos tienen que tener éxito, si no, ¿sobre qué vamos a discutir? Tienen que tener libertad de acción, bajo los parámetros de marco que se comprometen en el desarrollo local, en contrataciones locales, pero yo veo que está subvalorada la libertad. Estamos poniendo en juego la libertad y la libertad como sociedad es uno de los valores más importantes que tenemos. Eso, obviamente, todas las acciones que uno tiene, que desarrolla como empresa, compañía minera, empresa, proveedora, el Estado, tiene sus consecuencias. O sea, uno tiene que actuar dentro del marco de las cosas. Creo que hay que terminar de, por ahí, de esclarecer un poco ese tema. Seguramente la Declaración del Pacto Ambiental está y el Estado jugará un rol de regulador en contratar que se esté cumpliendo con eso. Pero, fuera de eso, creo que hay que dejar de hablar en que no vengan los de afuera, que los de acá adentro, que de afuera nos vean que nosotros queremos blindar la provincia. O sea, acá nos vamos a necesitar entre todos. Algunos trabajos los podrán ejecutar empresas de comunidades, otros trabajos los podrán ejecutar empresas de la provincia, otros trabajos empresas de afuera, otros trabajos se harán en conjunto, entre empresas de fuera de San Juan, con empresas de San Juan, con empresas de otro país. Eso también nos va a permitir tener una escala, un nivel profesional distinto, de desarrollo. Entonces, creo que hay que empezar a ver cómo nos organizamos, para qué estamos más preparados, para qué nos falta. Siempre les decimos a las empresas, a las compañías, traten de compartir con las empresas cuáles son los planes que tienen, por más que es una industria muy volátil, ¿no? Muy volátil. Una guerra ya te frena inversiones al otro lado del continente. O sea, es así realmente. Entonces, pero creo que nosotros, como sociedad, como empresa, y las compañías son permeables varias, en el sentido en que conocer los trabajos que tiene la compañía para realizar acá, las empresas prepararnos para poder llevarlos a cabo de la mejor manera, que nos tengan en cuenta para participar, y bueno, obviamente tener oportunidades de trabajo, y si no, al menos tener buenos feedbacks las empresas para ver en qué uno falló y cómo se prepara para lo siguiente, ¿no? Creo que el que tenga ese objetivo es el que realmente se quiere desarrollar y no como es captar solamente una oportunidad de trabajo y listo. Yo creo que el desafío que tenemos nosotros es esto arranca y una vez que arranca es de largo plazo, tengamos la vocación y el interés de trabajar y desarrollarnos. Entonces, hay que... Dijiste una palabra clave recién, preparación, y buceando en las redes sociales, he visto que Mapal en ese sentido, digamos, hace punta, o cree mucho en la capacitación por las publicaciones que realiza la empresa y demás. En este sentido, ¿crees que este punto es clave para el desarrollo, en este caso para las empresas locales, la capacitación? Sí, sí, totalmente, porque, a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que los trabajos los realizan personas y los realizan con herramientas, equipos, en el caso nuestro, con equipos pesados, camionetas, camiones, ¿no?, en general. Vamos a tener, tenemos el expertise en hacer muchos trabajos, vamos a tener la posibilidad, si Dios quiere, y la macro y la micro acompañan, de poder tener, tomar endeudamiento a largo plazo, que los equipos y los repuestos entren en tiempo y forma, no esperando, ¿no?, seis meses, ocho meses, un año, como ha pasado otra vez. Entonces, de tener los recursos materiales a disposición y los recursos financieros para poder obtenerlo. No nos olvidemos de que todo eso se hace con personas. Y las personas no es tan automático a veces como sucede con los recursos. Entonces, para mí, es el recurso más valioso. Entonces, nosotros, como política, y no como política, digamos, para mostrarlo, sino como un convencimiento interno, estamos convencidos que la capacitación es lo mejor que podemos hacer, no solamente para fortalecer nuestras empresas, sino para tener una continuidad y un desarrollo. Puntualmente, hemos hecho un programa, que es lo que has visto publicado, un programa que está el segundo año, que lo realizamos en la localidad de Calingasta, en nuestra sede de allá, y en conjunto con el proyecto de Los Azules. Y estamos realizando una capacitación de manejo de equipos pesados, en la cual hay un dictado, una capacitación no teórica y también práctica con el manejo de nuestros equipos. Y la verdad que eso está buenísimo porque, ponele, del año pasado, este año se duplicaron las inscripciones y tenemos gente de la comunidad trabajando en proyectos. Yo fui el otro día a entregar ahí con Mario Hernández y el equipo de mi empresa, y en conjunto con otras empresas, no somos los únicos que estamos haciendo eso. Hay otros chicos que están haciendo topografía, los chicos de DAMS. Bueno, Lucho ha hecho, Luciano, que estuvo ayer, también ha hecho COSA, Martín Osa, muy activo en eso también. Estuvimos entregando los diplomas y la gente fascinada, pero no es por el diploma, la gente fascinada porque aprendió, porque va a trabajar. Obviamente no todos los que hacen el curso tienen la posibilidad de trabajar, pero es muy lindo hacer algo, ver que se lleva a cabo, que la gente ni se lo esperaba, que la gente se prende, que lo realiza con responsabilidad y que ve una oportunidad de trabajo. Gracias a Dios tenemos trabajo para brindar. Y están ahora subiendo proyectos a trabajar, gente de las comunidades. Obviamente no vas a entrar a cortarnos en un trabajo de alta complejidad y de riesgo con una persona inexperta, pero ya del año pasado ahora han ido escalando, hemos contratado mujeres también. Bien, es una satisfacción muy lindo ver que lo que empezaste, te das vueltas, están los resultados allí en la montaña trabajando, gente muy incentivada, la verdad. Y bueno, creo que es la forma, creo que es la forma y hay que usar, hay que seguir. Ahora, aunque no haya todo el trabajo que queremos, hay que apostar a esto, las localidades lo necesitan, las comunidades, hay personal. Eso es muy importante, ¿no? El trabajo con las comunidades. Para quedar bien con las comunidades, esto, a ver, nosotros siempre cuento en la pandemia, tenemos obras normalmente en distintos departamentos de la ciudad, de la provincia. Y hace muchos años que trabajamos normalmente, llevamos muchos años en Hachal, muchos años en Calingasta, muchos años en Iglesia, y tratamos de tener continuidad de obras ahí, ¿no? Eso nos permitió ir formando gente, hemos tomado, me acuerdo, yo llevo 12 años en la empresa, pero hijos de gente que trabajaba con mi papá en ese momento. Y le hemos podido dar continuidad y aprendizaje a las comunidades. Eso, por ejemplo, en la pandemia, cuando se cerraron las fronteras, las obras nuestras no se pararon, porque trabajaba gente de la localidad, ¿me entendés? Entonces las burbujas ya estaban armadas. No es una conveniencia solamente para cumplir con la comunidad, como a veces se ve, o como ves en un pliego de las compañías. Es realmente... Generar valor. Generar valor. Esa gente sale del trabajo y se va a dormir a su casa con su familia, a ver a sus hijos. No se tiene que tomar un colectivo y viajar 15 horas a su casa para llegar allá, estar tres días y volver otra vez. O sea, no solamente le das un trabajo y ayuda a desarrollarse, es gente que trabaja tranquila. Y la misma gente de cualquier lado, perfectamente capaz. Lo que pasa es que a veces o no se topan con las herramientas o se topan tarde. Pero ahora, volviendo al curso este, mujeres, jóvenes, gente mayor, todo el mundo con ganas de aprender a manejar. Yo me he venido fascinado allá. La verdad que eso es lo positivo de todo esto y eso es lo que tiene que quedar, ¿no? Sí. Y estos años que vienen, yo creo que los que lo hagan van a tener una ventaja en el sentido en que van a ayudar a que se desarrolle. Muchas veces le digo, quizá el año que viene no trabajamos en ese proyecto, pero queda un montón de gente capacitada que trabajará en otra compañía, no importa. Pero le dejas algo a la localidad, le da un valor a la localidad. Le das un valor a la localidad. Le das experiencia a la persona. Le das oportunidades, brindas oportunidades, brindas desarrollo. Yo creo que eso es lo que hay que aprovechar. Y por ahí, yo como sanjuanino, como ciudadano sanjuanino, y como autocrítico, porque, por ejemplo, hay que hacer una autocrítica también para ver cómo mejoramos de ahora en más, veo que por ahí, en ese sentido, en 20 años de minería, es como que nos ha dejado poco a los sanjuaninos. Tengo un sabor amargo, pero yo veo estas acciones que están haciendo empresas como la suya y veo que estamos tomando, ahora sí el camino, creo que hemos aprendido algo, alguna lección hemos aprendido y estamos tomando el camino correcto. Así que, no sé qué piensa usted al respecto. No sé si tiene la misma posición mía o no. Pero en esto, digamos, me da ánimo a alentar, digamos, a seguir con la industria minera, porque hay muchas empresas con nuevas generaciones liderando esas empresas, con otra visión y tratando de transmitir siempre valores. Y como dijo recién, no todos son procesos y no todo es parte de la tecnología, sino que hay seres humanos detrás de cada cosa. Sí, así. Comparto, Esteban, tu visión. La minería que viene ahora no es la misma que se desarrolló hace 25, 20 años atrás. Las empresas no son lo mismo. Podemos entrar en que si se hizo bien, mal, mejor, peor. Creo que en algún momento hay que repasar el pasado, pero para diagramar cómo seguimos hacia adelante. Entonces, bueno, creo que de eso se trata el desafío que tenemos ahora. Lo que no se hizo también, establecer el marco y las reglas de juego nuevamente. Si las empresas no se supieron o no tuvieron la oportunidad de ser desarrolladas, plantear las cuestiones para que de ahora en más sí lo sean. Y bueno, hay que una vez por todas, ¿no? Se empiecen a desarrollar los proyectos también acá en nuestra provincia, de la mejor manera, ¿no? Acá hay que cuidar muchas cosas, los recursos de la provincia, el medio ambiente, el desarrollo de las comunidades, las empresas. Creo que hay que terminar... Tiene que ir todo de la mano, ¿no? Sí, sí, va todo de la mano. Vamos a trabajar las empresas, comunidades locales, empresas afuera, de todos lados. Ya hay que trabajar en armonía. Por ahí yo creo que todo... Donde se confunde es que uno cree que si no es local no hay trabajo y el local no quiere que vengan los afueros, ¿no? Pasa que también, ¿qué es lo que es ser local? ¿Viste? Vos escuchás a algunas compañías y te dicen no, o escuchás a empresas afuera, ¿no? Comprar la localidad por dos pesos en San Juan, ¿viste? Claro, claro. Es complicado. O una compañía te dice no porque se lo dimos a un local. Tenía, no sé, 5% de empresas acá y todas afuera. No, eso no es el local. Eso es un consorcio de empresas de afuera con un porcentaje de localidad. Es el porcentaje local, pero no es un local lo que viene afuera. Entonces, creo que cuando... Por eso es simplemente establecer reglas claras. No hay que discutir. Hay que sacar el foco de que ser local es bueno, no local es malo, que si vienen de afuera es malo. Yo creo que eso hay que cambiar el foco. Cuando entendamos que acá vamos a tener trabajo para todo y que no hay que confundir quién es de acá y quién es de afuera y que no se trata de decir quién trabaja y quién no, sino de qué manera se pueden realizar mejor las cosas y que todas las empresas se pueden desarrollar, creo que en ese momento van a arrancar bien las cosas y vamos a ver canalizado esta minería del pasado, como dijiste vos, y transformar todas las cosas buenas en mejores y las no tan buenas en buenas realmente. Así que ese es el análisis, tomando tu frase de eso. Muchísimas gracias por su visita a los estudios de Mitre San Juan. Un placer, un placer.